Buenas tardes, buenas noches, aquí tenemos el proyecto del laberinto, antes hemos hecho una brújula y ahora con la brújula hacemos un laberinto, ¿vale? Los archivos están aquí, podéis descargarlo de GitHub y tiene dos archivos, ¿vale? Un archivo que es un diccionario que enlaza una habitación a las posiciones de las otras habitaciones a mover un poco, habitaciones azul al sur da con la roja, al oeste da con la amarilla, la roja al norte da con el azul la amarilla, el este da con el azul, el sur con el verde y el verde no va con nada ¿Vale? Aquí define los colores, una lista y luego empieza, ¿vale? Imprime en el puerto de acero y encuentra la habitación verde para escapar Muestra el estado, está en la habitación, habitación, esto es una variable ¿Qué dice la habitación en la que estoy ahora mismo? Y si la habitación actual no es verde, tiene salida, ¿vale? ¿Cómo encuentra la salida? Pues de la lista habitaciones del elemento current room, según la que esté, las claves Las claves son esto Preparadas por coma, ¿vale? Puedo ir hacia el este, hacia el sur Preparadas por coma, sí El tener color, return Colores, current room Colores, current room, pues si es azul es este color, rojo es este amarillo es este y verde es este Comienza el jugador en la habitación azul Y andares, pues aquí está la variable habitación actual Si la dirección está dentro de la habitación a las que me puedo mover Es decir, si dentro del azul me voy al sur, al oeste Pues me voy a ir a la habitación roja o amarilla ¿Vale? Camina hacia la habitación alt O no puede ir en esa dirección Muestra el estado Y devuelve la habitación actual Si se ha movido Y si se escapa, pues En la habitación correcta La que tiene que estar, la verde, ¿vale? El programa principal es así Empiezo el laberinto Limpio la pantalla Pongo la rotación a 90 Coge el rumbo Y dependiendo del rumbo Muestra la letra de la pantalla ¿Vale? Y ahora si toco el click O sea, el joystick que hay en la En la En la La raspberry Me dirijo en la dirección Para la que esté dirigida la raspberry ¿Vale? Si he escapado Pues lo limpio Y ya está Vamos a probarlo Verdad Que no encuentra el mail Porque no está El archivo mail Se llama compass mail Vamos a guardarlo como mail.py A ver si te haga Ahora sí Ahora sí Pues ya dependiendo Ahora mismo estoy para el este Si le doy el botón Me diría que no puedo ir ¿Vale? No puedo ir Está la habitación a sur Puedo ir a suroeste Y así me iría moviendo Hasta encontrar la habitación correcta Y este sería el código Lo pongo en el vídeo Ok Ok No puedo ir a suroeste No puedo ir a suroeste ¿Quién? No puedo ir a suroeste